Llorando aburrubada, sobre la cera, vende frutas maduras y deliciosas, como sus rojos labios, una frutera, con las medillas de mar, como dos rosas. Llorando aburrubada, sobre la cera, vende frutera, si es porque nadie sabe la inieta cuida, de roja tu cumbina, atormentada. Dios dice que es horrible, y onda su pena, de con onda su horrible, tu desventura, y se piensa que baña, lujo a florena, podría amarrar, las dulces, frutas, la luna. Y todo por el odio, y amarte todo, recinta de roja, tu cumbina, atormentada. Nadie compra sus frutas llenas de llanto, porque todo su firma es tan amarga.